¿Cómo saber si un cactus ha muerto? Primero habría que fijarse en la rigidez de sus espinas, luego en la consistencia de su cuerpo, que debe ser firme y robusto. Más tarde habría que pensar en el clima, o en cada cuánto se le puso agua. Un cactus muere tres meses antes de que nos demos cuenta, y es imposible saber si las pequeñas señales, los bordes amarillos, el encogimiento, son indicios de la muerte, o tan solo parásitos. Los expertos dicen que solo existe un signo inequívoco de la putrefacción. Hay que pinchar su carne para ver si brota algo y confirmar que el hedor ha comenzado a formarse desde dentro. Dicen que el amor es de todos los días, pero yo no sabía que los cactus pueden llegar a ahogarse. Pensé que cuidarlo era ponerle más agua. Siempre me ha costado entender cuánto es suficiente. Otra historia. Le digo que me cuente cómo nos conocimos y lo que pasó después. Se me queda viendo, extrañado, y dice, tú también estuviste ahí. Es verdad que puede ser raro lo que pido, y seguramente cursi, pero insisto, ¿recuerdas el día que volvimos a vernos? Quiero saber si se acuerda de la gente del lobby, lo nerviosa que estaba yo al quitar el plástico de las maletas, o cuando nos acostamos en el suelo y, sin saber por qué, hablamos de Dios. Quiero saber si tampoco él podía dormir aquella noche. Pero no dice nada de esto. Él solo describe, una vez y otra, el cielo desde nuestra habitación, los relámpagos encendiendo el horizonte, y cuando las luces de los edificios se volvieron una extensión de los astros, un paisaje infinito que nos envolvió por completo y por el cual no cerramos las cortinas hasta que salió el sol. Todas las mujeres tenemos una relación con el maquillaje. Nos maquillemos o no, nos gusta mirarnos al espejo o lo detestemos. Todas hemos mirado los espectaculares con anuncios de L'Oreal, la piel sin poros, y hemos escuchado de la supuesta confianza de una mujer que sabe cómo verse en cada situación. Todas tenemos una madre, una tía, un hermano, que nos ha dicho, ¿te ves enferma hoy, estás bien? Que nos ha preguntado sobre el porqué del labial morado o verde, o la falta de él. Todas, las mujeres, hemos pasado por el rubor de la tía para la graduación, por los consejos para vernos más arregladitas. Todas hemos tenido un labial, lo conservemos como un artefacto imprescindible, o lo tengamos arrumbado en un cajón, porque decidimos que no, que nosotras no, que nuestra valía no está en vernos bonitas. Todas, todas, todas tenemos opiniones sobre las chicas que se maquillan para salir al súper, algunas las consideramos diosas, otras las miramos como bichitos raros, a las que no les llegó el memo, porque ya Simone de Beauvoir nos contó de la imitación del orgasmo femenino, con las chapas y los labios rojos, y los ojos grandes por el delineador y el rímel. Todas tenemos una relación con el maquillaje, nos maquillemos o no, nos guste hacerlo o no, porque a alguien hace mucho, en algún lugar, se le ocurrió que podía opinar sobre cómo nos vemos. Y ahora nos toca a nosotras decidir la relación que queremos tener con cómo nos vemos o nos dejamos de ver, como una simple deuda a nosotras mismas, al mirarnos, no sólo al espejo, sino tal vez en la parada del bus, en el reflejo de los vidrios de una librería, en el refrigerador del Oxxo, en la vitrina de la farmacia, en nuestra imagen mental de nosotras mismas, en las clases virtuales, en nuestra foto para el CV. Gracias por ver el video.